hola chicos y chicas de youtube como están todos como están todas espero que estén muy pero muy bien estamos acá en otro vídeo para este canal y hoy como pueden estar leyendo en el título amigos les voy a enseñar un método que está funcionando ok amigos que es fácil de hacer es un método que realmente los va a ayudar a hacerse millonarios ok si es que no los hace millonarios lo va a ayudar porque realmente está pagando mucho dinero este método así que se los recomiendo totalmente amigos que realmente está genial y está genial y es muy fácil de hacer así que bueno o sea realmente es un método con el cual ustedes van a poder ganar mucho dinero ok porque ganarán mucho dinero y además subir muchísimos niveles así que no se olviden amigos que estamos sorteando una cuenta chetada simplemente para participar ustedes tienen que dejar su like suscribirse con campañita activada comentar su plataforma e ide online en los comentarios y ya estarían participando así que mucha mucha suerte a todos amigos y ahora si empezamos con este vídeo como les digo este método es libre de requisitos que significa que sea libre de requisitos que directamente ustedes ok ustedes lo van a poder hacer sin necesidad de tener por ejemplo autos comprados caros sin necesidad de tener por ejemplo propiedades club de moteros seguro ser ángar o cualquiera de esas propiedades no hace falta tener absolutamente nada al ser un método sin requisitos lo va a poder hacer cualquier persona desde una persona que recién comienza hasta una persona que ya lleva mucho tiempo porque porque tampoco hace falta que sean niveles específicos para poder realizar este método ok o sea lo van a poder hacer tanto personas que son nivel 1 como personas que son nivel por ejemplo 8000 o nivel 477 como es mi caso lo van a poder hacer todos por igual todos van a ganar lo mismo así que está buenísimo si está buenísimo porque realmente se pueden hacer millonarios muy rápido así que bueno amigos entonces una vez que nosotros ya sabemos esto sí lo que tienen que saber también es que este método funciona para todas las plataformas que significa que funcione para todas las plataformas que ustedes lo van a poder hacer tanto en pc ps4 ps5 xbox one xbox y ss xbox x ok o sea usted lo van a poder hacer en todas las plataformas así que está buenísimo también entonces una vez que nosotros ya sabemos todos todo esto lo primero que vamos a hacer amigos es entrar a lo que es una sesión de gta 5 online ok en este caso lo que tenemos que hacer es entrar a una sesión por invitación ok sesión de gta online por invitación muy importante ok y una vez que nosotros estamos acá en una sesión por invitación lo próximo que vamos a hacer es abrir el menú de pausa cuando abrimos el menú de pausa vamos a ir al segundo apartado que es online ok cuando vamos a online acá vamos a ir al primero que dice actividades después acá vamos a ir a jugar actividad ok cuando vamos a jugar actividad acá vamos a ir a actividades de la comunidad que es muy importante y acá vamos a ir a lo que es la cuarta opción que son carreras vamos a entrar a la primera que nos aparece kiri critical y kiriti al de ok es un nombre medio raro kiri kiriti al de ok que es esta que estamos viendo acá tienen los autos de fórmula 1 fíjense que acá tienen los iconos que dicen 3 por rp 3 por dinero ok qué significa esto que nosotros estamos en bonificación haciendo esta actividad o sea que directamente nosotros vamos a estar ganando tres veces más de lo que se ganaba anteriormente estas actividades están digamos medias ocultas medias escondidas no mucha gente las conoce y de por sí siempre son las que más dinero pagan incluso sin bonificación ok por ejemplo si con bonificación ganábamos 200 que ha terminado la actividad con 30 jugadores quedando primero 200 que ahora mostrarán 600 ok o sea se entiende son tres por tres o que desea directamente ustedes van a estar ganando más sí de 200 a 600 y de subir 20 niveles a subir 60 que sea amigos está genial sí así que lo que vamos a hacer es iniciar esta actividad kiriti ideal de ok que la vamos a iniciar y vamos a ver que como cualquier actividad nos manda a la nube porque cuando nos manda la nube vamos a ver que tenemos que estamos acá justamente en los ajustes de la actividad ok y acá lo que vamos a hacer es ir abajo fíjense que son muchísimos ajustes e incluso no aparece el cartelito confirmar ajustes vamos a bajar y vamos a darle confirmar ajustes antes de configurar cualquier cosa vamos a darle y vamos a ver que el match making esté configurado en abierto si está cerrado lo cambian abierto muy muy importante el match making siempre que tiene que estar abierto ok después vamos a ir lo que es invitar o invitación automática le vamos a dar acá y vamos a darle a todos la sesión actual ok cuando ya le damos esto se van a estar empezando a invitar gente ok se van a invitar gente ahora lo recomendable lo que yo les recomiendo es que ustedes esto lo hagan en lo que es el horario de la tarde porque estudiaciones de actividad kiriti ideal ok en el horario de la tarde y realmente es donde mejores juega esta actividad donde más jugadores se conectan y donde más llena está la actividad ahora porque es importante que lo hagan en ese horario y porque es importante que esté llena la actividad porque ustedes cuando hagan esta actividad vamos a ver primero que tenemos los jugadores si bien se puede iniciar solos ok lo recomendable siempre es que haya más gente ok qué significa esto que ustedes entre más gente sean es mucho mejor porque esto influye mucho en el dinero ok o sea los jugadores al momento inicial la actividad los jugadores haciendo la actividad influye mucho en el dinero ok literalmente y pueden ganar mucho dinero si son 30 jugadores o si son más gente sus son más jugadores ok siguen lo máximo son 30 la verdad que con que sean algunos ya está bien porque van a ganar bastante dinero también pero si pueden ser 30 amigos es mucho mejor porque o sea se pueden ganar mucho dinero muy fácil así que bueno una vez que nosotros tratamos esto vamos a configurar justamente lo que es la actividad cristal vamos a configurar la amigos y vamos a ver primero que número de vueltas tenemos de 6 hasta 99 6 ok 6 a 99 yo les recomiendo a cada que mínimo sean 10 o que mínimo sean 10 para que pongan una muy buena cantidad de dinero que sean 10 vueltas si quieren hacer un poquito menos pongan 7 pero realmente lo que yo les recomiendo como mínimo son 10 ok ahora si nosotros ponemos 99 número de vueltas la verdad que esta actividad es corta son digamos 15 puntos de control o sea son pocos puntos de control ya saben que en las actividades creadas por rockstar la mayoría son de 60 puntos de control en adelante en este caso al ser pocos puntos control van a ser más cortas las vueltas ok o sea si son 15 puntos control cuenta como cuatro vueltas de una actividad de rockstar o sea ustedes por ejemplo ponen 99 vueltas va a contar como quedan 20 vueltas en una actividad de rockstar ok o sea literalmente si ponen 99 vueltas van a estar haciendo digamos 20 vueltas normales ok o 25 así que no van a ser 99 van a ser 25 que figura como 99 pero si va a ganar mucho más dinero ahora esta recomendación de ustedes ustedes quieren hacer 99 vueltas lo hacen si no hagan 10 ok yo voy a poner 99 y la verdad es que 99 amigos se gana mucho dinero ok ahora clase de competición ahora el día medio día ok medio día soleado tráfico no niveles búsquedas no vehículos personalizados esto es importante porque esto les puede venir bien o les puede venir mal porque si ustedes tienen por ejemplo los autos de fórmula 1 comprados y tuñados al máximo ponga que sí porque lo van a poder usar y van a tener ventajas sobre los que no los tengan hoy van a tener más aceleración y demás ahora si ustedes no tienen esto y tienen ustedes por ejemplo ustedes no tienen estos autos de fórmula 1 y tienen por ejemplo lo que vendría a ser y ponen digamos vehículos presionados en sí y no tienen los vehículos de estos así personalizados literalmente yo les recomiendo que no lo pongan porque otra gente va a tener estos autos y les va a tener ventajas sobre ustedes así que nada eso es la recomendación test alcance no rebufo si récord mundial forzar cámara pongan ninguna destruir la última posición esto siempre pongan que no porque esto lo que va a hacer es que les va a cortar la carrera por ejemplo si son destruir última posición y somos 30 jugadores y ponemos cada 15 segundos cada 15 es uno de explotar los autos y no vamos a llegar ni a hacer seis vueltas ok así que lo que yo les recomiendo que pongan que no porque eso lo que hacer es influir mucho en el dinero pero no va a ganar no vamos a ganar tanto dinero va a ser menos así que por eso les recomiendo que puedan que no ahora vamos a construir ajustes amigos y vamos a iniciar la actividad rápida así es una actividad menos una carrera porque es una carrera como cualquiera fíjense yo lo puse vehículos presentados y fíjense que yo tengo él justamente este de r1 personalizado que lo tenía ya comprado fíjense ok la verdad es que se hace mucha más velocidad de aceleración y demás porque lo tengo tuñado ok por eso les recomiendo que si ustedes lo tienen pongan que sí si no no ok así que bueno nosotros vamos a iniciar esta carrera como les digo son pocos puntos de control son fáciles son rápidos es como cualquier otra carrera pero es una carrera que literalmente van a ganar mucho dinero ok fíjense son más o menos 23 puntos de control les dije que en las actividades de rockstar son aproximadamente 60 puntos de control en adelante o sea hacer una vuelta de estas son hacer 4 de rockstar ok o sea literalmente ok van a ganar mucho dinero ok van a ganar mucho dinero muy fácil así que espero que les haya gustado este vídeo se hacen mayor un montón dejando su like suscribiéndose y activando la campanita como siempre si tienen alguna duda alguna pregunta sobre el método lo pueden dejar en los comentarios que yo le voy a estar leyendo y respondiendo lo antes posible como siempre amigos yo si quiere liches y vamos a un próximo vídeo amigos muchas gracias por ver este vídeo hasta el final